Buenas tardes compañeros. Buenas tardes compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta celebración, no solamente del Día de la Virgen del Rosario, sino también de los 30 años de la Apostolada del Rosario de Familia en Perú. El Apostolado del Rosario de Familia es una obra de la Congregación de Santa Cruz, fundada por el Padre, por el Ciego de Dios, el Venerable Padre Patrick Peito. Él tenía la firme convicción de la que la familia que reza unida, permanece unida. Ese es su lema, o sea, él es lo que tenemos que escuchar por muchas partes, pero originalmente es de Padre Peito. Familia que reza unida. Que reza unida. Esa es. Ese fue el lema de su vida y el Apostolado del Rosario de Familia lo asume como eje central de su vida. Como apostolado buscamos promover el bienestar espiritual de la familia a través de la oración. Hoy es un día muy importante, queridos hermanos. Celebramos 30 años, 30 años compartiendo la vida con el pueblo de Dios, siguiendo las huellas de Jesús y su proyecto de un reino de justicia, paz y amor, de la mano con María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Jesús es nuestro modelo que nos indica el camino a seguir, vivir una actitud de humildad y abandono en las manos de Dios y ponerse al servicio de los demás. Jesús nos conoce personalmente y nos llama por nuestro nombre. Nos ha reunido para celebrar nuestra amistad, nuestra unión y nuestra hermandad. Demos gracias al Señor. Hoy Señor, queramos cascar, por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar, las grandezas de tu amor, gracias para que mi vida es tu vida. Tus manos amasán, mi amor, mi alma es cual el oro divino, tu sonrisa en mi su voz está. Hoy Señor, queramos gracia, por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, queramos cantar, las grandezas de tu amor, gracias para que mi vida es tu vida. Y noslanda. Am didn't care, por elaskia, por la vida, la tierra y el sol. Am en la tierra y el sol. Y me quedan saninho para que mi vida es tu vida. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Oremos. Dios nuestro, al acogerte con gratitud, queremos reconocerte y servirte en aquellos hombres y mujeres con quienes hemos compartido la bondad, la paz y la justicia que tú nos traes. Te damos gracias porque has caminado por nosotros. Nos acompaño de la mano con María, nuestra Madre. También por aquellas personas que han recibido el servicio de prestar sus manos, su voz, su persona, para celebrar juntos la vida, la muerte y resurrección. Jesucristo, nuestro camino. Juntos decimos. Sin conocernos nuestros corazones latían por un mismo héroe. Un día nos encontramos y ahora marchamos juntos. Por eso te damos gracias en esta asamblea fraternal. No te conocíamos bien cuando supimos de tu amor. Desde el comienzo nos conmovió tu amor crucificado y decidimos seguir. Un día nos encontramos y sentimos mucha alegría. De repente convenimos que la verdad no está haciendo. Una fuerza escondida nos reúne a los que decidimos. Es tu libro de amor que nos lanza a un mundo nuevo. Jesucristo nos muestra el camino a seguir. Vivir humildes y confiados en las manos de Dios y ponerse al servicio de los pobres. Por eso estamos reunidos en esta asamblea fraternal. Porque Jesús nos conoce y quiere celebrar con nosotros nuestra amistad y nuestra unión en su presencia. Ayudo y oración por la paz. La iglesia cuando es fiel a su señor, el príncipe de la paz, clama por el fin de los autores de la guerra. Para muchos cristianos este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Ella recibió esta maternidad universal al pie de la cruz. Y ella no solo cuida de Jesús, sino también del resto de sus hijos. Con la fuerza del Señor resucitado quiere dar a luz un mundo nuevo. Donde todos seamos hermanos y hermanas. Donde tengan cabida todos aquellos a quienes nuestras sociedades descalpan. Donde replantezca la justicia y la paz. Digamos nuestra oración. Madre de Dios y Madre Nuestra, nosotros recurrimos a ti. Buscamos refugio en el corazón inmaculado. Imploramos misericordia, Madre de misericordia. Subicamos paz, reina de la paz. Mueve los corazones de quienes están acarpados por el odio. Convierte a quienes alimentan y fomentan conflictos. Enjuega las lágrimas de los niños. En esta hora lloran mucho. Asiste a los que están solos y son ancianos. Sostiene a los iniquitos y a los enfermos. Protege a quienes sufrieron que dejan su tierra y sus seres queridos. Consuela a los desanimados. Reavilla la desesperanza. Adiós. 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 al mundo el amor Madre de los queridos Madre del pueblo de Dios Nuestra acción de gracias todos juntos te hemos elegido abandonados en sus manos buscando el reino seguimos caminando y esperándolos por tus hijos mientras tanto viviremos en medio de tu pueblo como hermanos y hermandas y nuestra soledad se hará casa será un lugar de reunión y nuestra divinidad roca donde el pobre podrá refugiarse porque creemos en nuestra divinidad que vivimos como hermanos y hermandas que vivimos en nuestro espíritu y que vivimos en nuestra iglesia hemos escuchado la voz de tu hijo y le hemos dicho que sí ya no queremos vivir para nosotros sino para que venga tu reino que tu amor nos haga atentos y nos haga atentos y nos haga atentos y nos haga atentos de tu hermanos y nos haga atentos y nos haga atentos ofrecerles un pequeño y gracias por acompañarnos gracias también por ser compañeros en lugar de trabajo gracias también por animarnos en nuestra misión de promover el bienestar y que tu padre y que tu padre de la comunidad se atrave en la oración ayúdennos en el marzo de los años y que tu padre de la comunidad